Caras de ilusión, satisfacción, nervios... 51 alumnos del grado de Enfermería de la Universitat Jaume I cierran el aula en la que se han formado como enfermeras durante los últimos cuatro años. Estoy muy nerviosa porque después de cuatro años de esfuerzo por fin podemos decir que somos enfermeros. Pues estoy muy nerviosa, pero bien, estoy contenta por haber acabado ya. Repetiría mil veces la misma experiencia, el trabajo, las prácticas, los exámenes, pero todo por ser enfermera otra vez, mil veces. Me nerviosa y muy orgullosa de ella, de verdad que muy bien, y es feliz. Le tengo hasta un poco de envidia sana y todo. Se cierra una puerta, pero se abre otra, porque son conscientes de que la formación no acaba aquí. Pienso trabajar en verano en lo que me ven, y en invierno prepararme y leer la especialidad para conseguir pediatría. Me gustaría en un futuro, si es posible, trabajar en una planta de oncología infantil. Estoy preparándome la especialidad, y muy contento, espero sacar plaza y ya veremos porque la cosa pinta complicada. Mi idea es la comunidad, la especialidad es de salud. Esto acaba de empezar, que tienen que seguir formándose, trabajando y luchando por los sueños que quieran conseguir, da igual que sea el EIR. La investigación es un terreno que los alumnos no descartan, y es una de las salidas laborales con más proyección. Pero existen otras. Una apuesta clara también es la enfermería avanzada, que ojalá avancemos hacia esa línea. Por ejemplo, aquí en la UCI estamos apostando por un máster en la enfermería avanzada, que lanzaremos en un par de años. Y tal vez el secreto esté por ahí, diferenciarse del resto y especializarse en un área concreta. Esfuerzo, crecimiento y sobre todo vocación es lo que les ha traído hasta la enfermería, y lo que les seguirá guiando hacia sus nuevas metas en el ámbito sanitario.